Como en los mejores tiempos del fútbol local, los hinchas de Deportes Iquique se dieron cita este jueves, desde tempranas horas, frente a la Casa Celeste, en espera de adquirir sus boletos para el partido del CDI con la Universidad Católica, que se jugará el domingo en Cabancha. Que soy guiqueño y siempre sigo también a la entrada, a los partidos también, desde que chico, cuando mi papá me llamaba también, antiguamente cuando estaba en el estadio Cabancha. ¿Tú estás abonado o empadronado? Empadronado. ¿Cómo ves tú el resultado del domingo? Vamos a ganar 2-1 a la Católica. Cientos de hinchas madrugadores llegados desde las 6 de la mañana e incluso antes hicieron fila en Calle Lynch, la que se extendió por Bulnes, Baquetano hasta O'Higgins. Será por la posición en que vamos, en la tabla, y bueno, está bueno ya que se motivara la gente, acompañando al equipo. Así como nosotros vamos para afuera, también tiene la huella de acá. ¿Cómo ves el resultado del domingo? No, bien, positivo. El que viene siempre positivo. 1-0 por último ya es bueno. Yo creo que todo guiqueño quiere ver a su equipo campeón, encima que es primera vez que Iquique está tan cerca de un título, o sea, desde que tengo memoria. El calor y la espera, a puertas cerradas, no impedían los gritos espontáneos de la barra. Por apoyarlo. 100% guiqueña. ¿Cuánta gente de tu familia viene? Ahora yo, mi esposo y mis hijos, mis hermanos, no sé si eran de ahí, pero yo estoy tempranito aquí. Las entradas son solo para empadronados y abonados con valores desde 8.000, 18.000 y 35.000 pesos, con mitad de precio por localidad para los niños. ¿Desde qué hora está usted aquí? Oh, ya ni me acuerdo ya por tantas horas. Pues mi hijo Luis Ángel, un saludo para él, que él es el fanático, él llora cuando pierde y cuando gana se alegra. ¿Y todas las veces usted hace esta misma carrera? Sí, todo el tiempo. Vengo yo a buscarle a entrar a mi hijo, pues si él está en el colegio. Yo soy iquiqueña de corazón, nací y criada acá en Iquique. Y siempre me ha gustado de por Iquique. ¿Cómo va el partido en el domingo? Iquique. 2-0. Ese es el entusiasmo de la hinchada, que sueña con un título, aunque al cierre de esta edición faltaba la autorización de Estadio Seguro Central para iniciar la venta de entradas. Con todo esto, no es imaginable el escenario si cambiara la sede del partido. ¡Viva, viva, 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 viva!